Hola mis amores, bienvenidos sean a este su canal, mi nombre es Sujelis y si está pasando por primera vez por este espacio te invito a que te suscribas. A lo que ya está, muchas gracias por su apoyo. En el día de hoy chicas, vamos a quitar toda la decoración de navidad. Sí, ya es tiempo, mi árbol tan hermoso se va. Yo he disfrutado mis decoraciones, sí, la verdad sí, yo la he disfrutado. El árbol me encanta y siempre le digo que me hubiese gustado dejarlo más tiempo. Pero no me quejo chicas, ustedes saben que últimamente por los videos yo quito las decoraciones muy rápido. Y a veces no la puedo disfrutar como a mí me gustaría, pero esta sí. Si ustedes se fijan, yo simplemente di una sola idea para la cocina, aquí en la sala di una sola idea. Ya luego sí, yo hice un cambiecito, pero utilizando lo mismo que tenía. Lo único que cambié fue estos cojines y una que otra cosita, pero lo demás todo lo dejé, o sea, igual, pero en diferentes lugares. Solamente voy a estar quitando las decoraciones de aquí de la sala y de la cocina, porque fue donde puse mucha. Pero en el baño yo simplemente puse una toalla y las alfombras. En la galería puse poquito, que en cualquier momento las recojo. Y en la habitación, lo único que yo puse fue este venado, porque los cojines lo estuve cambiando por uno, que yo creo que lo puedo dejar un tiempecito más. Y las demás decoraciones también que tengo, las puedo dejar un tiempecito más hasta que yo ponga mi próxima decoración. Pero aquí en la sala vamos a estar dando un toquecito bien fresco. Así que chicas, sin más nada, vamos a empezar. Voy a empezar por quitar las decoraciones que tiene el árbol. Primero voy a quitar las esferas. Las voy a dividir por colores, porque yo puse dorada y roja. Entonces voy a poner la roja en una funda y la dorada en otra. Voy a aprovechar de una vez y voy a recoger todas las esferas que tenga en la casa. Disculpen los cambios de luz, lo que pasa es que a veces salía el sol, otra vez se nublaba. Tengo una forma muy yo de despolvar las flores, porque no quiero que se vayan a quitar las escarchas. Por eso no arrastro la toallita, sino que le doy como toquecito para así recoger el polvo. Déjeme decirle que la toallita que estoy usando es la que está ahí encima de la repisa. Le voy a dejar una foto por acá por la pantalla para que la vean mejor. Yo la compré en el Jumbo y son bien prácticas. Voy a cerrar todas las flores, porque así se conservan mejor. Yo la compré en el Jumbo y son bien prácticas. Aquí acomodé todo lo que tenía el árbol. También uno de los regalos, el otro lo puse por acá, aquí y aquí igual de las ramas, las otras esferas pequeñas. Me gusta guardar todas las decoraciones limpias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias.